¡Súper, no me voy a tomar el matrimonio! Todo el mundo está expectante porque obviamente, claro, pues Joel tenía que quedarse con Macarena, pero ya estaba joven en el altar y él ahora es el que abandona. A ti una vez te abandonaron y a ti... Ahora él abandona. Lo cual me parece que le da un giro distinto al personaje, a la historia, porque creo que nadie pensaría eso. Claro, no es la manera, ¿no? O sea, hubiera sido realmente maduro si tomaba esta decisión de no casarse antes de llegar al altar, ¿no? Pero creo que ahí, en vez de decir sí y quizás fregarse la vida, y no solamente él, sino fregarle la vida para ti, entonces creo que él por eso opta por decir, no, no me puedo casar contigo, no, no eres el amor de mi vida, ¿no? Y se lo dice de manera sincera. Y también me parece medio ya maduro de Joel y no hacer su pataleta o decir, no, no te puedes casar, sino decir no. Aceptar que perdió. Aceptar, perdió, ella va a ser feliz con Mike, ella ha escogido Mike y está ahí, ¿no? Así que me parece que el próximo año ya debe venir algo más interesante para Joel, pero lo cierto es que allí yo hice que vienen cosas interesantes y de repente viene un poquito un cambio por ese lado de Joel, así que yo... ¿Cómo ha sido grabar esa escena del abandono con Melisa? ¿Cómo ha sido también grabar con Melisa todos estos últimos capítulos, no? Y ha sido tu compañera en tus últimos meses. Bien, Melisa muy bien, muy profesional, muy buena compañera, buena amiga, muy graciosa también. Entonces creo que hizo un buen trabajo, pero solamente los guionistas saben qué es lo que va a pasar con la historia. Vamos a ir a acompañarlo porque vamos a ser el tras cámara de todos. Voy a tratar de impedir esa obra. Por favor. Mírense los dos un ratito, claro, ¿no es cierto? Mírense los dos un ratito, claro, eso, entonces con el doli, siguen procediendo un poquito más rápido el doli, un poquito más rápido, un poquito más rápido, un poquito más rápido, eso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Después de todos estos años, tienes el atrevimiento de aparecer en su boda y no me digas que eres su madre, porque perdiste ese derecho cuando lo abandonaste. Para ella estás muerta, así que lárgate. Bueno, estamos acá en los últimos días de grabación, ya sabemos cómo va a terminar la cosa. Ya saben cómo vamos a terminar, más o menos. Más o menos. Cuéntenme cómo la pasan así entre grabación y grabación. Regen y cena. La verdad que súper bien, siempre todos bien contentos, bien divertidos, ¿no? Yo creo que la pasamos bien. Sí, tenemos buena onda entre todos, no solo nosotros, sino con todo el elenco. Creo que hemos logrado hacer muy buenas amistades y ahí lo disfrutamos, la pasamos muy bien. Nosotros nos vamos a enterar al mismo tiempo que nos va a enterar todo el público, porque es más, en el plan de grabación que nos han mandado, no dice ni número de escena, ni quiénes están, ni nada. Solo dice escena de infarto. No sabemos nada de lo que va a pasar. Uy, chav, yo creo que la gente se va a sorprender, porque en principio Macarena se casa con Mike, y bueno, y joder con Patty es lo que todos sabemos y no sé qué pasa en el medio. Te juro que hay huecos, yo hay cosas que no tengo claras que van a pasar, ni siquiera sé qué va a pasar conmigo. Tengo entendido que me caso con mi novio hermoso, pero no sé más. Bueno, sí, ansiosos, pero también con pena, ¿no? Sí, un poquito, nostalgia, sí. Por más que esperamos las vacaciones, igual da pena, termina un ciclo, termina una temporada y el próximo año vendrán cosas nuevas. Queremos mostrar igual el vestido en Macarena para que lo vean acá, la gente, por favor. He dicho que no lo puedo ensuciar, así que ahí estamos. Y vívelo. Acá la señorita Karime está con las zapatillas bien puestas. Siempre lista. ¿Están ustedes? Sí, siempre, siempre. Toma a ti, Macarena, como esposa. Porque el día que mis ojos se encontraron los tuyos, el mundo quedó inmóvil. Y descubrí colores, texturas y emociones que no sabía que existían. Una temporada más terminando acá, señor. ¿Cómo te sientes? Bien, no, ha sido, voy a decir que ha sido uno de los mejores años de mi vida. Bueno, Gustavo, poder correr un poquito más de tabla, no más, es mi única queja. Pero de ahí, sí, 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 pero de ahí, la verdad, he cumplido varios de mis sueños. Y estar en la serie de nuevo ha sido uno de ellos, disfrutar de Mac, disfrutar de mis compañeros. Y no solamente con los que comparto escena, que son de primera, sino también la gente que está detrás. Que además, tengo que decirlo, son casi como una familia, porque si bien estamos hablando del fondo del sitio, yo he comenzado a trabajar con ellos en Así es la Vida. Sí, yo he arrancado más o menos, creo que al 24, 25. ¿Qué tal el trabajar con María Gracia este año? ¿Habías trabajado antes con ella? No, no, es la primera vez que trabajamos directamente. Hemos trabajado una obra de teatro, en Avenida Larco, hicimos una reposición, pero ella no tenía mayor relación conmigo. Así que, formalmente, creo que es la primera vez que actuamos así. Y es una gran compañera, soy profundamente agradecido por la suerte que he tenido de tenerla como compañera. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¡Gracias! 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 Y si exististe otra vida, tampoco te cambiaría. Te necesito a mi lado, y cuando escucho tu voz... ¿Qué opinas de este final? Bueno, finalmente tú, Mikey y Macarena se casan, pero claro, viene Joel a punto de interrumpir el matrimonio y se da cuenta que ya está feliz de la vida. Sí. Eso ha sido muy dramático y al mismo tiempo muy bonito, porque no puedes negar que Macarena y Mikey también tienen algo bonito, pero al mismo tiempo también está Joel de por medio. Entonces, creo que ahí está la generalidad también de los guionistas, que te ponen en ese lugar incómodo, pero al mismo tiempo como que te moviliza y te invita como a reflexionar y ver, ¿no? Algunos querrán que Macarena se casan y otros que no, no sé. Vamos a ver. Sigan siguiendo la serie, que yo creo que no termina de mejorar. ¿Cómo sé? Sorprender. Sí, sorprender. De hecho, hay mucha gente que comenzó esta nueva temporada pensando, no, yo ya no quiero ver porque no es lo mismo de antes. ¿Qué es? Y esas mismas personas se han después tragado un poco sus palabras y han terminado diciendo, efectivamente, no es lo mismo de antes que me canta nueva, pero está maravilloso. Así no me queda duda, ella quiere a Mai. Sí. Estoy tan feliz por ustedes. Son de las pocas alegrías que he tenido este año. ¿Qué pasa? aid, 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 aid. El, no detuvo el matrimonio. Hijo, ¿para qué viniste? Ah, eso. Eso ya no importa, vieja. ¿Qué hacen los González aquí? Y vinieron con sus semejantes. Yo las invité. Todo el esfuerzo valió la pena. Esa es mi reflexión. O sea, la verdad estoy contento porque sí, varias metas que se han cumplido, otras que ya se están trazando y sobre todo hay mucho trabajo. No hay mucho trabajo por hacer, tanto personal como profesionalmente. Y nada, la serie está bonita, estamos dándole todo el cariño al mundo, acá estamos todos en equipo. Te impresiona el amor que tienen con la pareja de Jimmy y Alesia. O sea, ha ido incrementando de tal manera que claro, cuando ustedes se separan, como que la ha fanaticado un poco, como que se... ¿no? Es que me sorprende, la verdad no me sorprende, porque ya vienen como queriéndolo desde hace bastante tiempo. Lo que sí me ha sorprendido es que haya una gran cantidad de gente que ahora sufra tanto porque no están juntos, ¿no? Y que quieran verlos juntos, ¿no? Porque claro, yo sabía como, ya finalmente se cumplió el sueño de todos, ¿no? Pero ahora como que... Se quiere que permanezca así. Sí, pues, pero así no es la vida, pues. A esos saltos y bajos. Sí. Y me sacó en dolores. Cambia. Vamos a ver, yo lo que quiero es que tanto Jimmy como Alesia salgan adelante individualmente. Yo quiero que Jimmy sea un empresario, que termine su carrera, que lo vaya bien, ¿no? Ojalá que me hagan caso y ojalá... Pida los guiones, mi cabillo ahí. No, mentira, no le estoy pidiendo a nadie nada. Es que, no sé, mi hermano es muy complicado. Guau. No, pero es bien González también, ¿no? Como ya cambiar todo en el último momento. Y es parte de los guiones. Y es más al lado. También todo es culpa del cura, en realidad, ¿verdad? De verdad, ese cura yo no sé qué hace casando a la gente todavía. ¿Y si lo siguen contratando? No, es porque somos unos tontos. ¿Qué tal trabajar con Eric todo ese año? Uf, es un maestro. ¿Esta hermano realmente? Sí, claro. Y me ha ayudado un montón, ¿no? Me bautizó como el perro flaco. Va a seguir diciéndome más chapas, estoy seguro de eso. Pero perro flaco es mi favorita. Y, no, yo estoy muy contento con él. Él es un gran amigo, es un gran actor, un gran todo, en realidad. Es una gran persona. Y estoy muy contento de poder trabajar con él. Estoy acá con las chicas, las chicas bellas. Acá todas arregladas. Porque estamos en el final ya del Fondisito. Por favor, cuéntame, Guau, ¿cómo te sientes? Ay, nerviosa porque las escenas que se vienen y las escenas que hemos grabado son bien, bien fuertes. O sea, aún no grabo la escena que me va a mover más, pero igual estoy como nerviosa. Cuéntanos un poquito el resumen de lo que ha sido este año del Fondisito para ti. Guau, este año ha sido lleno de sorpresas porque han venido escenas que no tenía idea que iban a ocurrir, ¿no? Las escenas del secuestro de Yuli, que vino este loco, bien fuertes, ¿no? Nunca pensé que me iban a dar ese tipo de escenas tan fuertes, pero también feliz porque creo que han confiado bastante en mí y en mi trabajo como para poder lograrlas. Y además todo este equipo que se encarga de hacer un montón de magia, ahora estamos haciendo un montón de escenas de matrimonio que con el esfuerzo de un montón de gente y de todos los actores aquí lo estamos logrando, pero muy feliz de todo lo que está llevando este año. Bueno, ¿a quién me le quiere venir aquí a molestar a todo el mundo? Pero está tranquilita, ustedes ya han visto que estos últimos días ha estado bien tranquila, así que... Parece que realmente cambió. Ya está mejorando ya, está siguiendo sus pasos a su madre acá. Genial, espectacular, un año de muchas satisfacciones, ya imagínate empezando por ser convocada, ya haber sido convocada a la serie, pues ya para mí es un gran logro. Un poquito excepcionada de mi sugar, pues porque hasta ahora, mira, ni roca siquiera tengo, entonces yo no... El anillo para cuando piensen bien, que apunten, mira qué sugar van a hacer, por favor, porque si no, así te van a tener y al final nada de nada, pues tiene que ser que pongan. ¿Por qué no estás en tu boda? Seguro quieren ahorrarse la fiesta. ¿Dónde está Pati? ¿Te dejó plantado? No la culpo. Eh, si quieren pueden quedarse en la fiesta. Mike, ¿estás seguro? Sí, Francesca. Joel es el mejor amigo de mi esposa y... Hasta se podría decir que también es amigo mío. Solo les pido que se comporten. Yo creo que mejor nos vamos. No, la gana que tenía de una juerguita antes de viajar. Tío, yo no creo que sea el momento para que juegue... Yo creo que deberíamos quedarnos. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... Primero sí sale la palabra cansados, pero estamos también muy agradecidos porque ya son casi dos años de esta nueva temporada, ¿no? De este regreso de Al Fondo Hay Sitio. Y nada, también con muchas ansias de ver el capítulo final, de ver cómo sale, porque a nosotros nos están dando de puchito en puchito. ¿Por qué no? Así cuidan, me encanta, ¿no? Porque igual se mantiene hasta el final ese misterio. Ya nos enteramos de cómo es el final de temporada al aire en todos. O sea, si te toca una escena en el final final, sabes tu escena, pero nada más. Que no se lo pierdan, que ahora nos vamos a tomar unas merecidas vacaciones, pero que volvemos con mucho y más. Así que... Sí, gracias una vez más por ese cariño incondicional, que la verdad la apreciamos un montón y le da sentido a todo esto. Y nada, que siempre va valido la pena y no hay más que gratitud y celebración. Con Al Fondo Hay Sitio Siempre. ¡Ahora! Mejor debería volver a tirarlo, señorita Macarena. Yo ni siquiera tengo enamorado. Si te tocó, es por algo, Yuli. Cristobal. Yo he sido criada de una manera totalmente distinta a la tuya. Llegaron muchas cosas nuevas para mí. Entré al instituto, conseguí un nuevo trabajo y... Sabes que te amo Y estaré siempre a tu lado ¡Bravo! 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 Ya dije... ¡Bravo! 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 Porque tiene... porque la viada... ¿Vole a ver un patrío de... ¿Vale a ver un patrío de... ¡No te perdemos más... ¿Qué más falta acá? ¡No, no venía! ¡Acho! No, no, se separa, pausita, lo miras Yo te dije que iba a volver y te veo acá emocionada Re emocionada Ala, ha sido un soy baja de emociones He estado muy nerviosa y muy ansiosa estos días Por fin se dio, además tenía un montón de presión Desde el día que me enteré que esa escena existía Que no ha sido hace mucho, han sido así como dos, tres días Y entré en pánico Le conversaste al toque con Franco, lo llamé Le dije, escúchame, ¿sabías que esto iba a pasar? Me dijo, no, y le dije, creo que somos los únicos que no sabemos sobre esto Y no nos han dicho absolutamente nada Y lo primero que me dijo Franco es, va a salir lindo Y creo que tenía mucha razón, acabamos de ver la escena Siento que hemos estado muy conectados Que todo el mundo también ha ayudado un montón Y estoy muy feliz con el resultado Y espero que a las demás personas también les encante En mi cabeza solamente estaba tratando de darle un bonito desarrollo a Yuli Creo que esta pareja se merecía ya estar juntos Merecían ya declararse su amor Porque ya era mucho Yuli que sufría antes Y ahora que ella le decía que no a Cristóbal Entonces Cristóbal sufría porque Yuli no lo quería Entonces ya mucho drama Solamente necesitaban ya que este amor ya se dé Tres, se están aplaudiendo ya Aplauden, tres, dos, uno, acción Te emocionas porque ni bien terminó la escena también te emocionas Sí, me emocioné porque no desmiento Desde la mañana estaba ansiosa diciendo Hoy es, hoy es el día Hoy es el beso y tenía mucha presión Decía necesito que esta escena salga perfecta Que salga muy bien Yo soy muy perfeccionista También hablé un rato con Frenquito Dije ok, todo va a estar bien Y salió, salió ya Siento que ya lo parí Listo, ya está la escena Te amo Ya dije Claro, por supuesto Ya va un año y medio de esta tensión que siempre ha estado Y a la gente la pedía Nosotros también Y ha sido bonito porque con Guadalupe tenemos una amistad bien bonita Y creo que ha salido súper bien Me contó que también estaba emocionada por cómo se había dado todo esto Era una de espera realmente No sabían ustedes que se había dado No, para nada Y es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo Y venimos trabajando en la construcción de los personajes como tal Entonces es como que Sí, claro Llega este momento con tanta expectativa Igual te da nervios Pero yo creo que lo hemos hecho súper bien Y Guadalupe es una excelente compañera Qué bueno Ojalá que a la gente le guste Y nada, eso Yo encantado de estar aquí y de trabajar con todos ellos Sí, trabajamos duro Pero la mejor recompensa es cuando viene alguien y te dice Me has hecho reír anoche Sobre todo tu personaje que en los últimos capítulos hemos visto Que se ha, digamos, transformado de tal manera ¿Cómo ha sido esa preparación para ti? ¿Dura? Claro, es muy duro Pero una vez que tienes el traje encima ya te conviertes Totalmente Sí, sí Feliz ¿Cuál ha sido la escena que más te ha costado? Mira, lo más difícil ha sido la transformación física Ustedes han visto en algunas escenas cuando Sí, claro Ya, bueno, estos son panties Encima de las panties son unas caderas pues de un lopido así enormes Dos piezas Luego una especie de huetsu que va encima hasta acá arriba ¿No? Los brazos Y luego las tetas Y luego el maquillaje Maquillaje es una cosa que yo supongo, Catita Una mascarilla en los dientes Y los labios todo Y luego la peluca Entonces yo... Y los tacos, ¿no? Sí, yo salía del... Yo salía del camerino así, ¿no? Ya, vamos a grabar Acá estamos a la machita Ya retocando que se viene otra junta de escenas Increíble Otra junta de escenas, pero esta ya de noche Después de no sé cuánto tiempo estamos grabando de noche Totalmente Nos han emocionado mucho por el beso de Yuli y Cristóbal Ah, claro, ya ¿Cuánto hemos esperado para ese beso? Por favor Era el beso y estamos emocionados todos Y Wada se emocionó también en la vida real llorando Me dio declaración Wada y el franquito Están haciendo una pareja bien bonita Tienen una química especial Y ambos son como muy... Muy de corazón abierto, así, ¿no? ¡Llevo la loca! ¡Bravo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buenos días! Yo creo que tenía que aparecer, ¿no? Tenía que aparecer para... Un poco de dramatismo a la cosa, ¿no? Yo entré como inicialmente según lo que... La información que yo tenía Como de Alan, que iba a entrar a conquistar a Yuli Después nació esta idea De ser un psycho ¿Por qué es un psycho? Es un psicópata ¿Qué tal trabajar con Yuli? O sea, con Wada Que ha sido tu compañera, digamos, que en todo este proceso No, en verdad Yo nunca había trabajado con ella No la conocía, de hecho Y en verdad fue un golazo conocerla Porque hubo todo un trabajo previo a las escenas del secuestro Hubo un trabajo como personal Ya no como actores, sino como personas Para que no nos afecten Porque como actores estamos predispuestos Igual a que nos afecten Obvio, porque no hay otra Tenemos que trabajar con eso Y creo que hubo mucha comunicación Para poder llevarlo de la mejor manera Y durante las escenas igual Cuidarnos, ¿no? Como terminábamos una escena fuerte Estamos bien, estamos bien, estamos bien Si está todo bien, vamos La idea inicial era que Se entienda que era Benjamín el que estaba vendado Pero bueno, al final fue Cristóbal Pero necesitaban jugar con eso Con esa dualidad entre Quieres hacer algo bueno o algo malo Como por ejemplo Cuando me acerqué con la almohada Para supuestamente Asfixiarla Pero en verdad Cristóbal quería Acomodarle la cabeza Así que Vamos a acompañarte en el proceso Del detrás de todo Y vamos a entrevistarte después Para ver tu sentir Vamos, vamos, vamos Que tenga mucho cuidado Que se terminan Porque al fondo hay sitio Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al fondo hay sitio Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito Trás Eso, perfecto Quédate ahí Ya La magia, por Dios Mira todo esto La gente que mezcla de qué es Te mentiría Lo peor es que no tengo idea ¿Quién te hizo eso? ¿Quién pues? ¿Qué le habrá sido? No sé Hay que... Esa cámara 3, 2, 1 3, 2, 1 Con todos ¡Hazlo! ¡No! 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 Perfecto Para revisarla ¡No! Dime Vente para acá Ha sido una escena espectacular Y tú emocionadísima Cuenta de por qué Se te pasa por la cabeza Cuando estás haciendo la escena Ya, chao Mil cosas Lo que pasa es que claro Marcamos todo Pero en verdad No lo pasamos como con la intención Intención, ¿no? Para no cargarnos Pero... Es como una coreografía Y es muy intenso todo Exacto Pero ya cuando entras Es una acción Ya todo el mundo Entra con la intención real Y no sé Es la primera vez que bravo Una escena en la que Me muero No sé, me pasa algo Y ver la cara de todos Están desesperados Y todo el mundo tratando de cogerme Y yo ahí abajo Miraba a todo el mundo Y te juro que pensaba Me estoy muriendo ¿Qué está pasando? Es real Sobre todo Toda la preparación ¿No? Mira todo lo que te dan ahí Toda la preparación Acá adentro Me han puesto un cuero Para... ¡Tres! Que el cuchillo ¡Dos! La gente no está acá Abajo de la... De la... Acá hay un cuerito Porque claro El cuchillo Si es de metal Entonces con la fuerza Con la que golpean Obviamente me puede dañar Y Vasco tenía miedo De realmente darte Tú le... Entra en tu personaje Y realmente No tengas miedo De hacer tu acción Esta es la última escena Del último capítulo 2024 ¿Qué pasará? Tú todavía estás Supongo que... Y yo... ¿Dónde estás? Y yo... Yo tengo contrato Para el próximo... No dice... ¿Pero cuándo me llaman Para firmar el contrato Del próximo... Algo que a mí me dio Un montón de sentimientos Es que con ella Nunca hemos interactuado Nunca en la serie No, primera vez Primera escena Y clavarle un cuchillo Ha sido difícil ¿No? Ha sido difícil como La seguridad de detenar De que no hacerle ningún daño Por más que ficticio Sí, ya me decía Súper protegido Claro, es difícil Van a pasar muchas cosas Con Karime y su personaje Van a pasar, ¿no? Van a pasar, sí Tú tienes que firmar No más Ahora, regresa al fondo Y cito la lápida de Alessia, ¿no? ¡Este te quedó! ¡Esperen! ¡Es que el agua llegando! ¡Ana! ¡Ana, veo! ¡Estamos llegando! ¡Vamos! ¡No, mazo! ¡No, mazo! ¡No, mazo!